Todos podemos ser víctimas de un ciberataque. Pero si sigues estas pautas de seguridad y usas el sentido común, podrás evitar muchas situaciones de riesgo. Protege tus datos. No compartas archivos públicamente. Haz copias de seguridad externas y guárdalas en un sitio seguro. Mantén tus aplicaciones actualizadas, especialmente tu antivirus y navegador. Utiliza las redes de forma segura. Usa varias contraseñas y cámbialas cada cierto tiempo. No te arriesgues. Evita las redes Wi-Fi públicas abiertas. No entres nunca en tu banco online desde una de ellas. Y limpia la memoria caché después de hacer una transacción. Piensa antes de hacer clic. No entres en sitios sospechosos. Pon tus datos personales solo en webs encriptadas. HTTPS. Y no te descargues software desconocido. Utiliza el mail de forma segura. Desconfía de los mensajes que te pidan una validación y no abras archivos adjuntos desconocidos. Si manejas información sensible de otras personas, consulta a un profesional que identifique los riesgos y te asesore sobre las medidas que mejor se ajusten a tu sistema. Mantente alerta y comparte estos consejos.